¿Qué es el Keren Cayemet? El Congreso de Líderes Latinoamericanos de Keren Cayemet. Entre enero y mayo del 2014, junto con Patti, Nisi, Mishai, Salomo, ¿se acuerdan? Y el resto de la mesa directiva, organizamos un congreso maravilloso donde vinieron estrellas como Edan Reijel, el expresidente de España José María Aznar, la pianista Astrid Balsam, y alrededor de 100 personas de todos, Latinoamérica e Israel. Fue un enorme esfuerzo donde cada uno de los voluntarios de los respectivos comités aportaban su granito de arena para que todo fluyera a la perfección. Agradezco a cada uno de ustedes por su aportación. Como todos los años, el Comité de Educación, en este caso presidido por Diana, Diana Melamed, ¿dónde estás? Acá, acá. Muy bien. Y nuestra flamante Fortuna Capuano, nuestra directora, realizaron los eventos tradicionales de Tu Bishbat, con preprimarias y sextos de primaria, y Shavuot con cuartos de primaria. Recuerden que somos la única institución que junta a todos los niños de esas generaciones en actividades no competitivas. También hicimos el popular concurso de dibujo y fotografía, con la participación de más de más de 1.500 trabajos de niños de la red escolar judía por año. Ninguno de estos eventos podría haberse hecho sin la participación en actividad de las voluntarias del Comité de Educación. En el segundo semestre del 2014, se hizo un acuerdo histórico con la Buda Alemana Hayal, presidido por Beryl Shafiro, y bueno, ¿Carol, dónde estás? Para que juntos rehabilitemos las áreas verdes y puntos de encuentro de siete bases militares en el sur de Israel. Para el noviembre, trajimos a Pilar Raula, quien nos deleitó una vez más con su elocuencia y claridad de ideas, en un evento donde vinieron alrededor de 1.300 personas. Tengo el agrado de compartir con ustedes que ese proyecto se está concluyendo en estos momentos y para fin de mes de enero estarán acabadas las siete bases militares. Gracias a todos los donadores, a todos los presentes, y a todos los involucrados en este gran proyecto en beneficio de nuestros hayalines. Gracias. Otro gran momento de mi presidencia fue el organizar un viaje a Israel con el Keren Kayemet en mayo del 2015. Se juntaron personas de México, con otras de Latinoamérica y de todo el mundo, para un viaje maravilloso donde los que fuimos pudimos presenciar la esencia de la institución. El Keren Kayemet creó Israel, el Keren Kayemet construye Israel, el Keren Kayemet es el futuro de Israel. Desde ver con nuestros propios ojos cómo crecen jitomates en el desierto y ver los bosques que hace 50 años no existían, hasta palpar la historia viendo en el museo del Keren Kayemet, Puskes, o la Pajula, de todos los tamaños y diseños donde los judíos de toda Europa juntaban su dinero para realizar el sueño de Herzl, comprar tierras para construir un Estado judío. Ahora vemos los frutos de ese sueño. En septiembre de 2015 se realizó un viaje a la Expo Mundial en Milán, Italia, La Razón. El Keren Kayemet apoyó al gobierno de Israel con la construcción y desarrollo del pabellón de Israel, donde el tema era alimentando al mundo energía por la vida. Tema que el Keren Kayemet conoce muy bien, sin duda, ver a un Keren Kayemet dinámico y global, fue una experiencia inolvidable. Otro de los logros más grandes que puedo presumir es haber dado el espacio para que se creara un grupo sólido de juventud, Keren Kayemet. Un aplauso. Desde agosto pasado, cada semana han estado capacitándose jóvenes interesados en la institución, en sionismo, Israel, liderazgo y ecología, para ser nuestros próximos líderes comunitarios. Esto no hubiera sido posible sin el liderazgo de Debbie Amiga. Un aplauso. Y claro, sin la generosidad de todos los ponentes que han asistido, pro bono, a darles las charlas. Varios de estos ponentes están aquí presentes. Marcos Meta, Salomón Achar, Marilcio Lulca, todos, muchas gracias. Chavos. Les agradezco a ustedes. Sigan adelante. Una de las acciones que se hizo fácil, pero que costó mucho trabajo, es estar presentes con un comité de mujeres fuerte, liderado por Rebe Mishne, que ahorita nuestra, hoy porque se fue a Miami, con su esposo, a una operación que le tiene que hacer, y Sandra, Sandra Mitrani, en lo que, bueno, entonces este comité es muy fuerte y entró a la Federación Femenina. Agradezco a Malke Islisky, que por su amistad, apertura y tenacidad, en hacer que el Kerenkayen se le considere parte de esta asociación importante de la Comunidad Judía de México. Gracias a todas las mujeres que conforman esa gran institución. Espero que sigamos aumentando nuestras colaboraciones, ya que todos estamos aquí por el bien común. Israel, Eva, una labor que tenemos que hacer juntos. El otro bien común que tenemos es México, y como parte de nuestro trabajo de Tikunola, Mideas Bará, tuvimos importantes acercamientos amistosos con autoridades de MTP, con el Pastor Felipe García, nos acercamos a la Comunidad Evangelica de México, Pastor, también aquí está presente, muchas gracias por venir. Con Luis Javier de la Torre, estamos apoyando la escultura de Israel en la Ruta de la Amistad. Varios de ustedes recuerdan dónde queda la Ruta de la Amistad, en el sur de la ciudad. Y junto con la Embajada, participamos en la Semana de Israel en el Senado de la República. Hay que dar gracias a que vivimos en este maravilloso país que nos deja desarrollarnos libremente, y que recibe con manos abiertas todo lo que les queremos otorgar, nuestras ideas, nuestras costumbres. De verdad, México es único en ese sentido. Y únicos son también mi familia, que me apoyaron al 100% en esta aventura. Que mientras también estudiaba una maestría en responsabilidad social y asistía a eventos y juntas del Keren Kallemet, me reclamaban tiempo para hacer tarea con ellos y asistir a sus actividades. Galita y Gabriel. Espero que crezcan orgullosos de su identidad judía. Que siempre tengan el corazón puesto en Israel. Que peleen las injusticias del mundo. Que cuiden al planeta y que sean agradecidos con México, que nos ha dado tanto. Aunque si no nos dieran tanto tráfico y contaminación, estaré mejor. Agradezco a Julián, mi esposo. La paciencia, el amor, el respeto, la serenidad con la que tomó mi labor de presidente. Siendo él, primer, primer damo. Como lo decía en el chiste. Bueno, pero en serio. Para todos son una dinámica positiva y donde con respeto y entendimiento fluyó todo. Gracias Galit, Gabriel y Julián por ser la motivación para seguir adelante y hacerme la mejor persona que puedo ser. Espero que mis acciones sean un ejemplo para ustedes. De igual manera, quiero agradecer a mis papás, Naum y Janet, por apoyarme en este tiempo que dediqué al trabajo voluntario. Algo bueno hicieron para verme ahorita parada en frente de toda esta gente, ¿no? Los quiero mucho. También agradezco a los que creyeron en mí desde un principio. Natán y Susi Schoerenberg, que sin su apoyo no estaría aquí. Gracias. ¿Dónde están? A Dani Schor, por parimentar el camino para que subiera a la presidencia del Crencadien en México la primera mujer. A Jacobo Rosenthal, por su amistad incondicional y a todos los demás miembros del Consejo que durante estos dos años me dieron crecer y me alentaron a seguir adelante con todas las ideas que tenía. Muchas gracias. A los miembros de mi mesa directiva, Patti, Javid, Mauricio, Ronnie, Moshama, Muegamus, Diana, Rebe, Sandra, Devi, ya les dije en cortito la otra vez, pero aquí hago público mi agradecimiento y mi alegría por haberlos tenido cerca, verlos crecer junto a mí y ahora ser mis amigos. Los veía más seguido que a mis amigas. Así que los quiero y espero seguir de cerca su próximo desafío. No puedo irme sin agradecer la labor tan profesional de Mishim Shashu, el director del Crencadien. Un aplauso. Mishim, fue un placer haber trabajado contigo. Hicimos equipo. Nos mensajeábamos todo el día. Nunca nos faltamos al respeto. Nos echábamos porras. Nos divertíamos. Nos frustrábamos. Nos desahogábamos en uno con el otro. Nos apoyábamos. No hay más que decir. Más que gracias. Junto con Mishim, agradezco también la labor tan profesional y dedicada de todos los empleados de la oficina del Crencadien. Sin su apoyo, no se harían todas esas lindas actividades y eventos que se logran realizar. Muchas gracias. Siguen echando ganas. Un aplauso. Son los plazos. De verdad, toda la charla. Y bueno, en mi nueva etapa de vida, y gracias a la recomendación de Isaac Chertorinsky, aquí presente, voy a abrir la oficina de representación de Sharet Zedek Medical Center, aquí en México. Sharet Zedek, con sede en Jerusalén, es uno de los hospitales más grandes, con mayor crecimiento y con más prestigio de Israel. Cuenta con 110 años de experiencia y ha sido hospital militar en todas las guerras que ha sufrido Israel. El mes pasado, su departamento de emergencia fue clasificado como número uno de Israel. Atendiendo varias de las víctimas de la última ola de atentados terroristas. Por el lado bonito, tiene el departamento de maternidad con el récord de más nacimientos de todo Occidente, con una cifra de más de 22.000 nacimientos anuales. El embajador mismo nos contó que una de sus hijas nació ahí. ¿Verdad? El hospital tiene mil camas y alrededor de 2.500 empleados, entre doctores, enfermeras, voluntarios y personal administrativo. Spicats, aquí presente, miembro de la Comunicidad Judía de México, es uno de los orgullosos miembros del Consejo Directivo de Sharet Zedek. Y Elías Fasca será el presidente del Consejo aquí en México. Entonces, ahora me toca ser a mi directora. Elías, espero que nos llevemos igual de bien como yo me lleve con Isid. Gracias. En conclusión, este final es un nuevo comienzo para mí. Es un honor que cada uno de ustedes haya venido a este cambio de mesa directiva del Keren Cayenet. Les agradezco de todo corazón su asistencia. Muchas gracias. Gracias. El primero, por favor, de entregarme a Karol un reconocimiento, una inscripción en el libro de oro del Keren Cayenet por la labor, la gran labor que hizo estos dos años. Gracias. Karol. Sí. Gracias. Gracias.